Romantic Style in the World, en la monarquía Master, Bombo, Gangster, El Flex, Indiga y Fusion Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es NIGA Yo sé que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buena idea Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero, oh, baby Te quiero